El gráfico que tengo yo aquí detrás, no sé si lo estarás viendo, Manuel, pero ahora te lo explico, yo creo que demuestra que efectivamente ahora es capitalismo de amiguetes y capitalismo de tontetes. Y resulta que los tontetes somos nosotros, porque como no tenemos dinero, estamos utilizando el dinero que nos llega de Europa para rescates más que dudosos y al final quién acaba pagando la fiesta, a ver, tic-toc, tic-toc, que diría Pablo Iglesias, fácil, ¿verdad? En impuestos todos nosotros. Manuel, te lo voy a preguntar, he hecho aquí un desglose de las subidas de impuestos PSOE más el partido de Rejón más Madrid que tienen preparadas para los madrileños en caso de que efectivamente ese 4M gane la izquierda en Madrid y se ponga a gobernar. Que nadie tenga la más mínima duda de que aquí faltaría un elemento que sería Pablo Iglesias. ¿Qué entraría? Por supuestísimo. ¿Por qué no lo hemos puesto? Porque Pablo Iglesias ni siquiera hace los deberes. El Partido Socialista hace poco más de un mes y el partido de Ñego de Rejón más Madrid presentaron sus planes y los registraron en la Asamblea de Madrid. Podemos ya saben que esto de trabajar, madrugar, pues no es lo suyo, entonces ni siquiera lo ha presentado. Ahora, si se van ustedes a su programa electoral, aparece tal cual lo mismo. Bueno, les hago una descripción, Manuel, y te la hago a ti también, muy rápida. Partido Socialista, ¿cuál es su plan? Subirnos a los madrileños 1.200 millones de euros. No está mal, ¿eh? No está mal en impuestos. Pero es que se coordina con las propuestas de Más Madrid. 2.400 millones. Y cómo se coordinan arte de Birli Birloque, pagamos la fiesta de los dos. 1.200 más 2.400 total. Pagamos 3.600 millones de euros como ganen estos señores. Esto es lo que registraron hace un mes, mes y medio en la Asamblea de Madrid. Una subida de impuestos de 1.200 y 2.400. 3.600 millones de euros. Los plazos los dijo Gabilondo, Ángel Gabilondo, Sosomán, ¿vale? Lo dijo él, lo puso tal cual, lo de Sosos que se califica así, ¿yo qué quiere que le haga? Cada uno que se ponga el mote que quiera. Y dijo, en la propuesta, escrito puño y letra suyo, en el corto y medio plazo. En toda tierra de garbanzos, eso significa entre mañana y pasado mañana. Vamos, que según llego, te ha reventado el cogote. Esto lo ponen ellos tal cual. ¿Y cuáles serían los impuestos de la subida? Cojan aire, que vamos con carrerilla. Impuesto de la renta, impuesto de sucesiones, impuesto de donaciones, impuesto de transmisiones patrimoniales, impuesto de patrimonio, impuesto sobre el juego. Manuel, no sé si podían tocar algún otro impuesto y se les ha olvidado. No sé si es que se quedaron ya sin aliento con la lista o como encuentren otro impuesto, también os lo supo.